Te bloqueé en Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando marejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando marejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore, que haga lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a enamorar a cualquiera Y también como no quiero que me quiera No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón Adiós, dije que te olvidé Y la verdad que yo, yo Ando marejando por las calles que me besaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando marejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Báilemos una bachata tú y yo Bien pegadito Te lo dice H. Gotarri Dímelo, Sony La maestría Yo sé que ya estás con otro Y que no quieres a este loco Y soy culpable de esta triste soledad Y también sé que diste todo Pero me sale por los poros Este amor que estoy sintiendo Y mucho más Si tienes ganas de es buscar No sientes que quieres llamarme No lo dudes Que aquí yo voy a estar No pasa una noche sin soñarte Y tú también debes pensarme No lo dudes Que aquí yo voy a estar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y yo no sé Cómo vivir si no estás aquí No sé si volverás No soy feliz No puedo vivir si no te tengo aquí Si no te tengo aquí Oye mami Ahora me levanto sin tu cuerpo No sé qué voy a hacer A ver que yo me invento Lo que te digo es real no es un cuento No sabes la agonía en que me encuentro Hoy día me pongo a trabajar Buscando una distancia para poderte olvidar Yo la intento No te dejo de pensar No te dejo de pensar No te dejo de pensar Por eso dime A dónde tú estás Te quiero encontrar Lo voy a intentar Y si tú no quieres yo la entiendo Dime A dónde tú estás Te quiero encontrar Te quiero encontrar Lo voy a intentar Y si tú no quieres yo la entiendo No te puedo olvidar Y yo no sé Cómo vivir si no estás aquí No sé si volverás No soy feliz No puedo vivir Si no te tengo aquí Si no te tengo aquí Si tienes ganas de buscar No sientes que quieres llamarme No lo dudes Que aquí yo voy a estar No pasa una noche sin soñarte Y tú también debes pensarme No lo dudes Que aquí yo voy a estar No te puedo olvidar Y yo no sé Cómo vivir Si no estás aquí No sé si volverás No soy feliz No puedo vivir Si no te tengo aquí Si no te tengo aquí Hoy te vi Tan solita Y tu mirada me dice que no estás bien Te juré que aquí estaré Que a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo no sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy el que te roba un beso En una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo Y mi boca tus besos Dime si me extrañas Como lo hago yo Estoy loco por sacarte de esta soledad Y verte todos los besos que ya no te dan Tú llama cuando quiera que aquí voy a estar Y si él te hizo un año lo voy a arreglar Yo sé que estás para mí Y yo estoy para ti Y yo estoy para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Él nunca supo amarte Él nunca supo amarte como yo Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Piso 21 Esto es un cover Me llamas, me llamas Tú no eres mía todavía Pero te veo pendiente a mí Solo a mí Él no te merecía No sabía ni mentir No, te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quiero navegar Te amarro si te veo suelta una vez más Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel cabrón ya te la puedo curar Encima de ti Encima de ti me mando Como en una moto Lo hacemos en el balcón Aunque nos tiren pa' dos Del león lo noto Se te ve en el rostro Me quiere a mí No quiere estar con otro Y ahora Siguen pasando las horas De ninguno se enamora Porque le rompieron el cora Y ya no llora Te tiran perra y ignora Que eres mi puto No le gusta Pandora Y si te beso por pelo Se te paran los pedos Se sacó y por un hotel Baby yo me opero Como ya y con mi califa Baby yo me opero Yo te quedo aquí No quiero un culo nuevo Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar Y si te veo suelta Hoy pa' casa te secuestro Callao Nadie sabe lo nuestro Pero sin ropa fuerte Yo por ti me aquieto Mas te lo prometo Tú y yo somos un dueto Y si me toca morir Que sea encima tuyo Allá abajo hay un río Y tranquila que yo fui yo Por ti dejo la bebida Y hasta el orgullo Me acuerdo de nuestro primer terreno en Marullo Mami, tu cuerpo es chico Mami, tu cuerpo es chico Ay, ya yo estoy adicto Llegaba el traje Y iba sin el chico Siempre te hablo claro Contigo no existo Cuál es la tímida Siendo un pastelito Te amarro si te veo suelta una vez más El normal es de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar Y ya tú sabes más Con el DJ Hair Flow No fue culpa tuya ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la muerte otra vez Que esa ya la vi Que yo te quiero pero que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, 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 mi leva Y cómo has estado Tanto time, tanto web Que ni nos hablamos Quiero que tú sepas Que aún no puedo olvidarme de vos Hasta he comprado un pasaje de avión Para irnos lejos de esta situación Quisiera que te quede a mi lado Oh, 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 oh Si tu besos estoy empada Oh, 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 oh Nunca sabrás lo que se siente Si te lastimé yo lo siento Entiendo si no quieres verme Entiendo que no quieres verme Pero el amor nunca se elige Lo nuestro es de verdad Lo que sentimos los dos es algo que no vuelve a pasar Y dime si aún me extraña Estoy pensando en ti mientras el video se empaña Tu recuerdo me extraña Quiero que termine esta locura automática Divertida, también dramática Teníamos la química y ahora te noto Tampoco simpática Solo somos un tema sintemática La media negra casi en la otra mica Vuelve por favor a mí Quédate aquí Si eres que te quede a mi lado Oh, 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 oh Si tú besos estoy a pagar Oh, 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 oh Que eso no es lo que se siente Si te lastimé yo lo siento Entiendo si no quieres verme Yeah Me tiraste del cielo sin paracaídas Me llevaste de viaje pero solo de edad Y ahora pa' volver no consigo pasaje Miro por la ventana que tengo pasaje Y es que si tú no estás que hago Quisiera convertirme en mago Pero esta noche hacerte aparecer Pa' que tú me vuelvas a querer Que locura automática Divertida, también dramática Teníamos la química Y ahora te noto Tampoco simpática Solo somos un tema sintemática Una media naranja sin la otra mitad Vuelve por favor a mí Quédate aquí Quisiera que te quede a mi lado Oh, 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 oh Sin tus besos estoy a pagar Oh, 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 oh Nunca sabes lo que se siente Si te lastimé yo lo siento Entiendo si no quieres verme Oh, 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 oh A veces tú me pides Que me quede hasta que amanece Otras veces ya no solo desapareces Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece A veces tú me pides Que me quede hasta que amanece Otras veces ya no solo desapareces Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece Dime cuando nos tomamos el Fernet Yo te pongo a perder De la calle yo me quiero perder Es que te pienso todos los días, bebé Tú me borraste de tu reel Aún no te he borrado de mi ser Nos comíamos, fumando, reíamos Noche repetíamos A nadie le copiábamos Metíamos todo en la mochila y nos perdíamos No sé qué pasó No sé qué pasó si no queríamos Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Y aprovecha que nos conocemos Colaboremos Colaboremos Pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota le suba Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, yo ya te he visto desnuda Nos perdemos como en el triángulo de la Bermuda Parcerita, colabórame Haciéndome el amor Enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adorame Repitamos de nuevo, ven, devórame Y yo conmigo Mami, cae el al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta al deseo carlar Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Tiempo a hablarte claro, dejemos el misterio Si tienes novio hagamos una adulterio Y seria seria, yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Qué rico fue Cuando con la calentura Llevamos la altura La temperatura pa' que se dé De nuevo, ven, respetamos el juego No lo dejemos pa' luego Donde yo te vea, me pego y duro pa' la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Carmen, Lupión Amazing Es triste ver la noche si no estás No puedo más No quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Contigo mi intención Contigo mi intención no fue ganar Mejor perder Que no intentar Por ti Por ti costaba tanto no llorar Pero querer Pero querer Pero querer Fue perdonar Yo no sé si fue cobardía Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Sé que tu mirada se fue Que ya no será como ayer Que te olvidarás de mi voz Sé que nuestra luz se apagó Y aunque yo la quise encender No todo lo pudo el amor Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Altyazı M.K. Desfilaba a Milán Con 21 campañas de prada y a la duerme aquí La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar La forma que tengo de amarla tan mal, mi manera de huir Que no puedo parar No he olvidado el olor De la que me fui en el baño de un garito borracho en Berlín Escuchando un tecno que me hacía empujarla como un animal Música del infierno que sonará el día de mi funeral Aún me acuerdo de ti Demasiadas mujeres Un hueso sin abrir Hablando de cosas que no dice nada Pa' ver si aún estás Borracho en Miami volando pa' el leo de vuelta a Madrid Cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volverás Que horas por allí No me puedo olvidar De la que me dijo que siempre va, siempre estaría pa' mí De la que decía que solo una noche y después no hubo más De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir No la vuelto a encontrar Demasiadas mujeres Demasiadas mujeres Demasiadas mujeres ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como agua pa'l sediento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento Dejaste de arreglar el jardín y en él no quedan ya, sino pétalos muertos ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? Decir que no te amabas sería negar mis canciones Y que Freddy Molina nunca le cantó a su tierra Que la cumbia y el porro no son el sentir más noble De todos los troveros de la región sabanera Y me forje contigo todo mundo de ilusiones Y hasta sentí llevarte como en la sangre mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué, ni para dónde Te quise con el alma, bien sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia la nube Más alta ya no pude alcanzarte Y hoy cuando de la nube te bajas Ya es demasiado tarde Qué vaina, pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada, nada De aquel amor tan grande Quien pudo amarnos más que Dios Si fue quien nos creó un día su semejanza El mismo que en la cruz murió por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Ahí estuvo tu error Y entonces qué reclamas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer ni en sueños Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz Pero fallé en mi noble empeño Porque mis sentimientos los dejaste por el suelo Como algo que no sirve y que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Le pediría a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia la nube Más alta ya no pude alcanzarte Y hoy cuando de la nube Te bajas ya es demasiado tarde Qué vaina pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada Nada de aquel amor tan grande Pues ya no queda nada, nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Como te llamas baby Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tu amiga que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Como te llamas baby Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tu amiga que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella lo manía Mueve ese bombón girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, bombón girl Con calma Yo quiero ver como ella lo maneja Mueve ese bombón girl Tiene adrenalina, me da la vista Vente a mí lo que sea I like you, bombón girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que ganas me dan, dan, dan De guayarte, mami Ese rap, pam, pam, yo Ese criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Esta es la película saltando en mi gravity Nadie pone la cegla, tiene que obedecer Mami no tiene pose, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella lo maneja Mueve ese bombón girl Es una asesina Cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, bombón girl Con calma Yo quiero ver como ella lo maneja Mueve ese bombón girl Tiene adrenalina, me da la vista Vente a mí lo que sea I like you, bombón girl Tú tienes candela, yo tengo la vela Llama al 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita se me lo modela Mami te da enferma pero tu show no lo cancela Le llaman a ti, la reina del party Muchísima donga tiene ese party Tiene un paso, no, no, no pares Somos dos bandidos entre la rumba y el romance Sumba la DJ otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella lo maneja Mueve ese bombón girl Es una asesina Cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, bombón girl Con calma Yo quiero ver como ella lo maneja Mueve ese bombón girl Tiene adrenalina, me da la vista Vente a mí lo que sea I like you, bombón girl ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella lo maneja Mueve ese bombón girl Es una asesina Cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, bombón girl Con calma Yo quiero ver como ella lo maneja Mueve ese bombón girl Tiene adrenalina, me da la vista Vente a mí lo que sea I love you, bombón girl Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora sé ya quién los usa Que porque un hombre le pago mal Ya no se le dé sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Creyendo que otra se puede amar Él dice que llora por nada Y que ahora es una chica mala Y que si estuviese enamorada Al menos cruzaría la mirada con él Que no hubiera estado tocando otra piel Que no hubiera sobrepasado el nivel Que él a ella nunca le había sido infiel Que se volvió una traviesa Por tomarse una cerveza Le mandó una foto con sorpresa Diciéndole que ella no es su princesa Se volvió loco, confiesa Rompió el móvil encima de la mesa Y ahora busca otra presa Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Creyendo que otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no atormente Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Se va pa' la vista y solo quiere perrear Pero se confunden cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Creyendo que otra se puede amar Cómo decirle que no Que ya no quiero seguir Si él ya da la vida por mí Cómo decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño Si él ya da la vida por mí ¿Qué será de la vida De alguien que yo me aleje Si ella sueña que estemos juntos Y nunca la dejé Yo soy su plan de vida Le causaría una herida Cuando sepa que no siento lo que sentía Ojalá Que fuera él el que me dijera Que lo nuestro no da pa' más Que llegue alguien nuevo Porque yo no soy capaz Ay ojalá Que pueda entender Que esto no es culpa mía Y que me sepa perdonar Que cuando el amor se va Se va, se va, se va Cómo decirle que no Que ya no quiero seguir Si él ya da la vida por mí Cómo decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño Si él ya da la vida por mí Llego a las 4 y ya yo no tengo excusas Decirte que me creas Que estaba en casa de Susan Las mentiras caen solas Y yo quiero seguir sola Papi, búscate a otra que a mí me supla Al principio funcionó Pero el fuego se apagó No miento ni me arrepiento No quiero esta situación Por el cariño que te tengo Ya no nos unas a los dos Te sonreía pero ya no eras feliz Todo en mi vida yo lo cambio para ti En el fondo sabes que no quieres esto Ya no hay sentimiento Fue mi error no decírtelo en el momento Tu ensalada y yo seguía bebiendo No se hizo falta la comunicación Soy sincero siento que esto se acabó Cómo decirle que no Que ya no quiero seguir Si él ya da la vida por mí Cómo decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño Si él ya da la vida por mí Por mí Si él va a dar la vida por mí El tiempo al beat, baby Y va, no va Dime si escuché Me llegó el rumor de que estás sola Y yo también Y yo lo noté Cuando cruzamos la mirada en la noche Se puso interesante Un poco ardiente Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido Yo besándote Pa' que no te sientas sola Pa' que te a mi lado ahora Yo besándote Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Y si así lo quisimos Bien sexy bailemos Ven, ven, mueve tu cuerpo bonito Todos los días te necesito No, 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 dale, ya no llores No, 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 no llores No dejemos que la llama se apague Ven, me mueve tu cuerpo bonito, todos los días te necesito Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora Dime si escuché Dime cómo le explico mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo creer Ya no puedo creer Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte mujer Y ya no puedo creer Ya no puedo creer Baby no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo, wow Si no te tengo aquí conmigo Ya no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino, wow Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes solo sigue mi voz Y dale tiempo, baby al tiempo, tiempo Que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby al tiempo Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos Baby no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Nunca más Nunca más Nunca más Tal vez no te vuelva a ver, yo sé Y nunca más pueda tenerte Yo buscaré entre la gente A ver si encuentro a alguien más Pero el dolor no se quitará Aún siento tu olor que se quedó aquí en mi habitación Y viendo tu foto acepto el adiós Otro camino tomaré Oh Cuando quieras volver No creo que estaré esperándote No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va Seré yo el que se va Seré yo el que se va Yo sé que un día estos volverás A suplicarme y a pedir perdón ¿Por qué no piensas en lo que me hiciste? Me rompiste el corazón Me acuerdo del día en el que tú Me dijiste al atardecer Que nuestro amor no tendría fin Siempre serías mi mujer Me acuerdo del día en el que tú Me dijiste al atardecer Que nuestro amor no tendría fin Siempre serías mi mujer Tú con el tiempo cambiando La pasión enfriando Ya no te puedo creer Tú con el tiempo cambiando La pasión enfriando Mejor vete de una vez Cuando quieras volver No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va Y cuando quieras volver No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va No es tan fácil olvidar Todo lo que hiciste ayer Día tras día pasará Y no me arrepentiré Si te vas y regresas ya no estaré De que vale entregarse para perder Yo te di lo que tú no pudiste ver Y ahora no estoy llamando para volver Cuando quieras volver Y cuando quieras volver No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va Cristian Cristian A mí me gusta que me tragué como dama Aunque de ese se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos groserías Me gusta un caballero Me gusta un caballero que sigue interesante Que sigue un buen amigo pero más un buen amante Que importa unos años de más Hey! A mí me gustan mayores Decir que llamas señores De lo que te abre la puerta Y te manda flores A mí me gustan más grandes Que no me quepa la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que me dé hasta allá Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que me dé hasta allá A mí me gustan mayores Decir que llamas señores De lo que te abre la puerta Y te manda flores A mí me gustan más grandes A mí me gustan más grandes Que no me quepa la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Prendiendo fuego en el suelo, pintando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo bailando toda la noche Cerquita de mí al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré, donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré, calypso Cerquita de calypso I wanna save but I swear that it's funny Oh daddy, daddy, I know that you wanna No wanna pack a salud when we're dancing Un, dos, tres, ta buena Con un poquito de cerrón en tu boca Nota poquito pa' que te vuelvas loca Esa menada tuya no se equivoca Un, dos, tres, ta buena Anywhere and everywhere you know it took it off Drop down, roll down, your tongue will live it up Still go down, nothing to another, don't give a what Tell the DJ wanna him to pull when we pull up When the things get butter, yeah I get the ticker You're my mood, flow, and the dance is just better You know we're never alive Pull up to the front while we're coming to the back Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Prendiendo fuego en el suelo Pintando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Bailando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso Si tú te quedas conmigo Bailándome hasta mañana Corremos el riesgo De despertar en mi cama Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso Te da de Calipso Un, dos, tres Calipso Un, dos, tres Calipso Un, dos, tres Calipso Te daré Calipso Este es sin tabú Luisa Rey Lu 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 Rey Nick Mello Rompiendo Gato salvaje Aquí está me Que me tienes mojadita Como aguas perreé La que vino contigo Dile que hoy somos tres Esta noche sin tabú Y en mi cuarto No hay lejos Esto es sin tabú Esto es un perreo Sin tabú Prende No estoy hablando De la luz Ok Un perreo Como en Unitud Con la voz de Fuli Sin tabú Esto es un perreo Sin tabú Prende No estoy hablando De la luz Ok Un perreo Como en Unitud P-perreito Contra la pared Como Mariah Tomando a Martín En la playa Como le rebota Y se le sale De la toalla Pontele a Dios Una taquita Que baila 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 Morena Si que estás en el cielo Como una gata fiera Y que andas diciendo Que te encuentras soltera Es que tú tienes Pura cara De bandolera Ay, ay Gato salvaje Aquí está Que me tienes mojadita Como a vos Perreé La que vino contigo Dile que somos tres Esta noche Sin tabú Y en mi cuarto Esto es sin tabú Esto es un perreo Sin tabú Prende No estoy hablando De la luz Ok Un perreo Como en Unitud Con la voz De Fuli Sin tabú Esto es un perreo Sin tabú Prende No estoy hablando De la luz Ok Un perreo Como en Unitud Hit El año 3000 Se le da la nueva era Rompiendo la ley Y yo lo hago A mi manera Ando de cara Ando sin pena Haciendo cosas malas Con un flow De niña buena Y de buena Solo la cara Hagamos cosas Que tu papá abominara Quítate la ropa Y yo prendo una vara Házmelo Como si el mundo Mañana acabara Ay, ay Gato salvaje Aquietame Que me tienes mojadita Como a va a perreer La que vino contigo Dile que hoy somos tres Esta noche sin tabú Y en mi cuarto No hay ley Esto es un tabú Esto es un perreo Sin tabú Prende No estoy hablando De la luz Ok Un perreo Como en Unitud Hits Con la voz de Fuli Sin tabú Esto es un perreo Sin tabú Prende No estoy hablando De la luz Ok Un perreo Como a Lunitud Hits Esto es un perreo Sin tabú Y como a Lunitud De la luz Como a Nuñe Sin tabú Sin tabú Gracias por ver el video. 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 Gracias.